Y ahora nos comunicamos en Washington, Estados Unidos, con Pablo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para analizar su salida de esa institución, el futuro de la CIDH ante la crisis de derechos humanos que vive en Nicaragua. Pablo, su salida de la CIDH, al no prorrogar el secretario general Almagro su mandato, ha generado interrogantes sobre el futuro de esta institución continental y sobre todo sobre su autonomía. Este conflicto, que está de alguna manera todavía latente, afecta la credibilidad de la agenda continental de derechos humanos. Efectivamente, se trató de un conflicto entre dos órganos principales de la organización, la Secretaría General de un lado y la Comisión Interamericana del otro. Cada uno con su interpretación de reglamentos y de las normas y la Comisión Interamericana buscando afirmar su autonomía e independencia. Yo creo que el sentido de continuidad y de fortaleza de este proceso va a depender de algunos aspectos y algunos factores. El primer de ello que quiero compartir es que la Secretaría de ejecutivo de la Comisión Interamericana nunca ha alcanzado un punto tan bien organizado para generar respuestas oportunas a las distintas crisis de la región. Entonces, yo tengo mucha confianza de que tanto la agenda, cuanto la gestión por resultados, o la profesionalización de la Secretaría que nosotros hemos instalado, va a generar un sentido de continuidad y va a proporcionar que, por lo menos estructuralmente, las condiciones para que la Comisión siga muy efectiva, muy proactiva, con presencia en la región y con respuestas oportunas a las crisis, ella puede continuar. Hay un segundo aspecto que obviamente tiene que ver con la disposición del timing de respuesta que la Comisión Interamericana realiza. Pero para eso también el elemento central es la cohesión del pleno de la Comisión Interamericana y yo veo hoy el pleno de la Comisión como un órgano que tiene muchas identidades, mucha convergencia programática, la cual podrá ser un elemento de fortaleza. Efectivamente, el más grave de esta crisis ha sido el tema de la autonomía y la independencia de la Comisión. Y la Comisión no tiene otro camino que no lo de mantener consistencia en sus estándares y principios de trabajo, porque es eso que va a generar confianza para seguir funcionando como un órgano de respeto en la región y con capacidad de transformación. Aquí atribuye las razones de fondo de este conflicto que desemboca en su destitución. ¿Es una decisión unilateral del secretario general Almagro o detrás de esto hay una lucha política interna de los estados agrupados en la OEA en torno a las acciones de la CIDH? ¿Qué es lo que estaba en juego en esta crisis? Bueno, en verdad, yo pienso que hay dos elementos importantes. Un primero, efectivamente, el hecho de que la Comisión se ha fortalecido progresivamente en los últimos años. Históricamente, la Comisión está sometida a determinadas presiones. El rol de la CIDH es necesariamente denunciar los gobiernos del momento y empezar a visibilizar aquellas situaciones que nadie quiere que aparezca. La gente necesita comprender cada vez más que este es el papel que la Comisión tiene que cumplir y que hay que naturalizar ese papel, que eso no está vinculado a ninguna agenda política partidaria específica. Al contrario, está mucho más alineada a una percepción del fortalecimiento progresivo del funcionamiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Estas presiones existen, impactan y obviamente influencian en las decisiones que son tomadas. De otro lado, había, de hecho, una controversia en respecto a reclamos administrativos dentro de la Secretaría Ejecutiva, los cuales deberían ser procesados por medio de los canales correspondientes y, desafortunadamente, así no lo fue. Y entonces tomó y se instrumentalizó ese conjunto de reclamos, que pueden ser legítimos en algunas agendas, como una justificativa formal para realizar esta separación del cargo. Me pareció que la Comisión intentó hasta el final un camino de diálogo institucional que pudiera respetar su autonomía e independencia, pero desafortunadamente no se ha logrado ese resultado. Por ejemplo, el informe que produjo la CEDH en la crisis de derechos humanos de Nicaragua, como resultado de la misión que usted encabezó en mayo de 2018, puso a Nicaragua en el mapa de los derechos humanos en el continente y a nivel mundial. Ese informe, al día de hoy, sigue siendo una referencia clara. Está Nicaragua en esa agenda. Sin embargo, las recomendaciones nunca fueron acatadas por el gobierno de Nicaragua, que incluso terminó expulsando a la CEDH del país. La conclusión que esto deja es que, a final de cuentas, el tema de los derechos humanos y su vigencia es una cuestión de naturaleza política. El tema es que creo que ahí hay dos lecciones muy importantes. Una primera, la de que la Comisión, a partir de la experiencia de Nicaragua, recuperó su capacidad de actuar en tiempo real. Nosotros entramos dentro del país, inmediatamente a las primeras manifestaciones, de los primeros hechos de violencia y represión estatal, y eso permitió documentar un conjunto de situaciones que puede no necesariamente generar justicia a corto plazo, pero permitirá el alcance de esa justicia en el tiempo debido, porque muchas veces la justicia internacional tiene su tiempo propio, es un poco más lento. Pero la oportunidad de haber documentado ese conjunto de situaciones permitirá alcanzar esa justicia en su momento, porque obstaculiza los intentos de oído, los intentos de eliminación de las pruebas necesarias para la debida responsabilidad de aquellos que fueron los perpetradores de esas violaciones. Pero hay un segundo elemento, que es el aspecto de que la Comisión, cuando entró en Nicaragua, ya al inicio, teníamos en el primer mes un conjunto de 40 personas fallecidas, después subió para 78, 15 días después, en el interregno de tiempo del ingreso y regreso de la Comisión Interamericana, nosotros dejamos para el país 15 recomendaciones, y el gobierno en ese momento tuvo la oportunidad de tomárselas y administrar una salida pacífica y democrática a la crisis, siguiendo las recomendaciones internacionales, pero prefirió el camino de la represión, prefirió el camino más primitivo de la violencia, y con eso se saltó el número de víctimas hacia 328 personas, pocos días después, más de 30 días después. Entonces, es un mal ejemplo de cómo un gobierno, primero, al desrespeclar las instancias internacionales, necesariamente está haciendo las elecciones, y segundo, cómo ellos empeoraron su condición de responsabilidad porque estaban conscientes, informados y alertados de las consecuencias y sabían de cuáles eran los instrumentos y los caminos para resolver esa crisis. Hay que tener paciencia histórica, es duro solicitar eso a las víctimas y los familiares, pero la verdad, ustedes están dando un gran ejemplo de un pueblo que tiene una capacidad de resistencia para enfrentamiento de situaciones autoritarias y que hoy están pasando en varios otros países, pero la justicia llegará un día. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que fue convocado por la CIDH y actuó con autonomía, produjo ese informe en diciembre de 2018, que fue más allá del informe original de la Comisión, en cuanto a que destacó una presunción de responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, demandó la creación de una fiscalía especial, pero igual, esos señalamientos, por el momento están completamente en la impunidad. ¿Qué esperanza de justicia pueden tener los familiares de las víctimas en Nicaragua cuando todavía no se resuelve esta crisis política? Los informes de la Comisión y del GIE siguen vigentes y sus conclusiones fueron construidas a partir de bases metodológicas muy rigorosas que la Comisión lo implementa para toda y cualquier situación de violencia estatal en cualquier país de la región. Creo que la mejor demostración de su vigencia estará exactamente en esta agenda de continuidad que la Comisión muy probablemente deberá mantener. La comisionada Antonia Urejola, como relator y responsable por el país, ya declaró públicamente que esta agenda prioritaria de Nicaragua sí. ¿Y dónde están las oportunidades de justicia? Están en distintos caminos. Primero, la posibilidad de la jurisdicción universal. Cualquier otro país del mundo donde ha tenido alguna víctima con algún familiar de su país tiene la posibilidad de subsumirse jurisdicción para hacer un juicio sobre lo que ha pasado en Nicaragua. Segundo, los casos que han sido construidos y documentados dos años atrás ahora no empiezan a tramitar dentro del sistema de casas y peticiones de la Comisión y muy probablemente deberán tener algún informe de juicio muy breve y deberán ser enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un tercer camino posible de alcance de la justicia. El tercer camino es que un eventual cambio interno de fuerzas políticas dentro del país también permitan finalmente tener un ambiente de respeto a la separación de poderes, alcanzar un poder judicial independiente, que un día, a la luz de los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, declarará que esas violaciones como violaciones de la deshumanidad son imprescriptibles, que no se alcanzan los instrumentos de amnistía y poderán ser juzgados a cualquier tiempo de la historia. La justicia llegará, pero estas tres posibilidades están abiertas y lo más importante es que no hay otra experiencia reciente de violaciones en nuestra región donde las situaciones estén tan bien documentadas gracias al apoyo de la Comisión, del MECEN y del RIEI y del trabajo que la sociedad civil nicaragüense ha desarrollado durante este tiempo. Sin embargo, en el debate que está planteado en Nicaragua hoy sobre cómo salir de una dictadura que sigue atornillada al poder, pues hay propuestas de reformas electorales que no son atendidas por el gobierno y pareciera que el tema de la justicia sin impunidad tiende a subordinarse primero al tema electoral. Y hay gente que dice, bueno, por razones de pragmatismo, la justicia puede esperar mientras se resuelven los problemas políticos, evitando además generar confrontaciones o ahondar las heridas que existen en el país. ¿Se puede negociar la justicia? ¿Se pueden negociar los derechos humanos? La justicia es innegociable y los derechos humanos tampoco. Y la justicia no puede esperar. Una cosa es calcular el tiempo electoral. Otra cosa es identificar las oportunidades para que la justicia pueda realizarse. Y una no es alternativa a la otra. La gran pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la legitimidad de un gobierno que ha realizado tantas violaciones a los derechos humanos y acusados de crímenes de la humanidad, de organizar y participar de un proceso electoral para que pueda ser considerado un proceso electoral libre y transparente, tal cual se proyecta para el futuro? Esta es la gran duda que se establece y que, de alguna manera, genera una desconfianza de que este nuevo ciclo es un ciclo que debe ser eventualmente reconocido. Obviamente que hay que pasar muchas cosas, hay que depender de un conjunto de decisiones que serán tomadas, de la propia organización de la oposición del país. Pero en Nicaragua hay una justicia independiente, hay un sistema electoral creíble y de confianza, hay un ambiente libre de expresión de opiniones políticas, las organizaciones de la sociedad civil están podiendo funcionar libremente, los órganos de prensa están podiendo funcionar libremente. Hablé aquí apenas de cinco condiciones necesarias para un proceso democrático y libre y me parece que estas condiciones no están dadas en este momento. Entonces, esta es la pregunta central. Y si la presión internacional tiene que dirigirse a las autoridades nacionales para garantizar un proceso efectivamente democrático, uno de los aspectos de esta agenda es exigir que toda y cualquier candidatura que postule a la presidencia del país, incorpore un compromiso de justicia con las víctimas, incorpore un compromiso de reparación y de justicia transicional con el pasado. Porque si no, eso va a quedar como un elemento de una deuda histórica que no permitirá una pacificación y una reconciliación nacional. La próxima semana o en los próximos días se celebrará una asamblea general de la OEA, creo que el 8 de octubre. Nuevamente el tema de Nicaragua es uno de los que está en esa agenda. Hay un borrador de una propuesta de resolución que está enfocado principalmente en la demanda de reformas electorales, en la demanda de observación electoral. Hay muchas preguntas en relación a que si la OEA, que si existen condiciones en la OEA para ejercer una presión política con mayor beligerancia y colocar en el centro de esa agenda el tema de los derechos humanos, que no pareciera que está hoy en un lugar proletario. Entiendo que ha sido muy frustrante para mucha gente de que los órganos políticos de la OEA no han movido la activación de la Carta Democrática de manera adecuada y correspondiente a la gravidad de la situación que ha vivido Nicaragua durante ese tiempo. Y no fue por falta de oportunidad durante todo ese periodo, porque en distintos momentos ese tema fue discutido. Yo no tengo conocimiento de los detalles y tampoco del contenido de la declaración que está siendo gestionada. Pero para mí, si esta declaración no incluye los elementos de justicia, reparación y memoria a todas las víctimas, será una declaración incompleta, porque no alcanzará la globalidad de la propia agenda de trabajo de la organización, que no está enfocada únicamente en la agenda electoral y democrática, pero también está enfocada en su agenda de derechos humanos y de justicia. Y sería inconsistente, incoherente con todos los informes que han sido producidos por la Comisión como órgano principal en materia de derechos humanos de la organización, y el propio RIEI, que ha sido instalado con expertos independientes y que han dado conclusiones muy contundentes en ese respecto. Entonces, hay que estar muy vigilantes y exigir que, por lo menos a partir de algún conjunto de Estados amigos que tienen compromiso con la agenda de justicia y derechos humanos, incluyen en esa declaración un párrafo o aspectos que sean centrales en compromiso del país en dar implementación a cada una de las recomendaciones en la Comisión de la Comisión Hidrónica. Mientras tanto, el gobierno de Nicaragua persiste no solamente en mantener a los presos políticos en las cárceles, la supresión de las libertades públicas y derechos constitucionales, el acoso y persecución a la oposición cívica, sino que además pretende imponer dos nuevas leyes. Una que sería basada en una reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetua, supuestamente para castigar crímenes atroces que, según el presidente Ortega, son atribuidos a la oposición cívica. Y por el otro lado, otra ley llamada de regulación de los agentes extranjeros, con lo cual se pretende que cualquier organización de sociedad civil, iglesia, empresa, medio de comunicación particular que recibe una donación del extranjero para desarrollar su labor, es considerado un agente extranjero que debe ser sometido, perseguido o investigado por el Estado. ¿Este tipo de leyes tienen algún tipo de precedente en la legislación de América Latina? En verdad, las cosas deben ser llamadas por sus nombres. Eso se llama populismo totalitario. Querer responder a los problemas sociales por medio de populismo penal, de incremento de leyes como esta que está siendo propuesta, en verdad justificada por actos que tienen como responsabilidad última la propia omisión o acción estatal. en la represión a la población o querer hacer el control de la sociedad civil a partir de los medios de financiación que se generan o por medio de por medio indirectos. Y no son naciones aisladas. Son dos medidas que tienen que ser miradas a partir de un conjunto de medidas represivas, de intimidación y de control del espacio cívico que están siendo producidos desde los últimos dos años. Y que en determinados momentos se pensó, bueno, ahora están ya disminuyendo la represión. Pero no, este último mes lo que hemos observado es un recrudecimiento de la represión dentro de Nicaragua. Entonces, estas dos leyes no tienen precedentes porque no tienen fundamento democrático. Obviamente que hay gobernantes populistas que quieren manejar el derecho penal como instrumento de resolución de conflictos sociales y no hay ninguna experiencia donde eso ha funcionado, ha tenido eficacia concreta, hasta mismo para el propio control de orden pública. No hay ninguna experiencia que se demuestre que este fortalecimiento de medidas penales es eficaz para estas alternativas. Entonces, lo que se está haciendo es populismo para intentar electoralmente mover la población hacia un sentido de algún tipo de represión, de rigurosidad, que es falaz, que no corresponde a la realidad y a la intencionalidad. Lo que está por detrás, muy claramente para mí, en estas dos legislaciones, es simplemente recrudecer y empeorar el ambiente autoritario del país para reducir las condiciones del espacio libre democrático en Nicaragua. Usted decía hace un momento que el trabajo de la CIDH, del vecino y del GA, en el caso específico de Nicaragua, le devolvió, digamos, fuerza, presencia a la CIDH, pero además ha permitido documentar en tiempo real la matanza, la represión, los crímenes de lesa humanidad, pero detrás de ese proceso, además de la investigación o el trabajo profesional, ha estado fundamentalmente la capacidad de organización y los testimonios de las víctimas que en medio de su dolor recurrieron, tuvieron confianza en ustedes, tuvieron confianza en el GA para presentar esos testimonios. ¿Cómo valora esta capacidad de organización y resistencia de las víctimas? Yo valoro como un ejemplo único en nuestra región, quizá para todo el mundo, porque la dignidad de las personas se mide exactamente en las condiciones que ellas tienen de reivindicar sus derechos. Y ustedes están bajo condiciones muy difíciles, de las peores en toda la región, y asimismo han mantenido un espíritu de resistencia, de combatividad, de enfrentamiento, de organización, de denuncia, de coraje, que son ejemplares para toda la región. Yo he recibido miles de expresiones de solidariedad durante estos últimos 30 días de personas de Nicaragua y de otras regiones, pero especialmente de Nicaragua, agradeciendo, pero soy yo quien agradezco, soy yo quien agradezco el ejemplo y la inspiración que el pueblo de Nicaragua genera para todos nosotros, que somos defensores de derechos humanos, y que muchas veces pensamos, wow, estamos frente a una dificultad, no hay nada fácil en ningún lugar, y pensamos, pero la gente de Nicaragua, que está en un momento aún más difícil, están allá, resistiendo, resilientes, enfrentando, denunciando, con cabeza erguida, hasta conquistar su libertad. Entonces, ustedes en verdad son realmente una gran inspiración para todos los pueblos que creen en la libertad como elemento fundamental, como principio fundamental orientador de la vida social y de la vida individual, y que sigan resistentes, porque la lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Este es otro aprendizaje que yo he ganado de las víctimas de la dictadura en Brasil cuando yo trabajaba en la Comisión de Reparación a las Víctimas allá. Es una lección que he ganado, acompañado en toda mi vida, y que yo me identifique en la realidad de Nicaragua cuando he tenido la oportunidad de convivir. Ustedes podrán seguir contando conmigo, esté donde esté, porque Nicaragua ahora para mí también es un proyecto de compromiso en la causa también de vida personal, y vamos seguir juntos.